Tatiana, ¿estás más tranquila? No. Nada, ¿no? ¿Más nerviosa? Sí, a medida que voy subiendo, me voy poniendo a parar. Tatiana Machuca, 27 años, es piloto de automovilismo. Hace cuatro que corre de manera profesional. Eventos en el autódromo, travesías 4x4. Participa en carrera de enduro en moto. ¿Qué significa que sea de enduro? Nosotros tenemos un grupo de amigos, el Perla Negra. Y yo voy más que nada de asistente o de acompañante con mi novio, que es el que hace las carreras. Y nos vamos por toda Argentina. Pero cuando es enduro, ¿qué implica? Por tierra. Hace un mes nos fuimos a hacer un desafío, el desafío del indio en San Luis. Fueron dos días de carrera. Y es heavy. Pero yo estaba de asistente. O sea que te enamoraste de alguien que le gusta lo mismo que a vos. Yo me enamoré de Mariano porque yo empecé a correr en los eventos de él. Que ahora soy parte de la organización de él. O sea, antes no te gustaba tanto correr. No, a mí me gustaron toda la vida los autos. Pero empecé a meterme en este ambiente de grande porque mi mamá ni loca me mandó jamás ni a un karting. Bueno, pero es una gracia esa de compartir el gusto con tu pareja. Obvio, re. Perdón, ¿estuviste en la Copa Femenina de Río Negro? No, no fui, no quedé. Tuve la suerte de presenciar. No quedé. Ah, bueno, sos muy una manursera. La moto, el auto, el pick-up. Y lo bueno es que lo puedo compartir con él porque agarramos la chata, subimos la moto, todo y nos vamos a todos lados. A Nicole Neumann también le gusta todo eso. Sí, pero no sé si podría correr. Me encanta la velocidad y los fierros, pero me da mucha claustrofobia del traje y nifu, el buzo arriba, el casco. Te metes en un coso como en una grieta, te ata con un cinturón que te parece... No, no, me da claustrofobia. Digo, ¿cómo hacen para estar ahí? Por ahí hacen 40 grados afuera. Bueno, y en verano es terrible. Es terrible. ¿Dicky es desde siempre o porque estás de novia ahora? No, siempre. Soy muy fierrera, manejo como hombre. ¿Ah, desde? ¿Muchisita? Sí, 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 sí. Pero bueno, me gusta ir al lado. También te enamoraste por eso, entonces. Todo, todo. Tatiana, mucha suerte. Manu Ginóbili, el escalón número 4 y la pregunta es... ¿En qué equipo de la Liga Nacional debutó Manu Ginóbili? ¿Atenas de Córdoba o Andino de la Rioja? Andino de la Rioja. Correcto. Tatiana. En 1995.